¡Qué divertido está el juego de Angry Birds Frenesy de Resortera! Ojalá saquen más juegos de lanzar pájaros. Tengo una idea. Vamos a poner Angry Birds Frenesy de la Resortera para todos los celulares Samsung Motorola Xiaomi etc. Ya tenemos nuestro celular para ponerlo. Vamos a probar si funciona. Sí, ya está el juego de Angry Birds en el celular. Hicks estamos muy aburridos vamos a salir. Oh wow 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 wow. Madeline y Sadeline como se atreven a poner Angry Birds Frenesy de la Resortera vámonos a la casa. Madeline y Sadeline estás castigado por 8-8-6-7-8-6-4-7-8-4-8-3-8-4 días. Y se quedan dos días sin computadora con ojos más malcriados que Valentina. Ay 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 ay. Ay 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 Gracias por ver el video.